Nos envían unas imágenes, Hernán y amables seguidores, del malecón, el malecón turístico de Acacías. Pues viene la época de fin de año, así como los comerciantes aquí en el centro se están organizando para un trasnochón. Hombre, allá en el malecón también nos dice la nota que nos enviaron y las imágenes nos decían, mire, hay unas cosas que de verdad llaman la atención y qué bueno que sería que la administración, los comerciantes todos se unan ahí para darle una buena presentación al malecón, porque ese es el punto de mostrar. Y entonces, por ejemplo, nos envían estas imágenes de un reguero de basura en toda la mitad de la calzada. No se sabe si fue alguien que fue y la botó ahí en la mitad o si fue el carro recolector que pasó y se cayó la bolsa de la basura, pero esto, esto en la cara de Acacías, en uno de los principales, hay también ya un tema de hundimiento de una alcantarilla que se está generando, seguramente en el corto plazo esa alcantarilla se va a caer, se va a generar un hueco mucho más grande. Entonces lo que dicen, el control de los animales sueltos allá. Se convirtió eso en un potrero suelto, un potrero largo. Ahí nos envían las imágenes de toda una, esto es que, como un arreo de caballos. Animalitos, que también van de fiesta, de celebración. Sí, a echarse una huequita allí para el malecón. Vámonos para el malecón, sí señor. Tres, cuatro yeguas, bueno, un potrico, bueno, en fin. Pero esto, estos animales, Hernán, en un día festivo, estos animales con unos niños que no saben que estos animales hay que tener especial cuidado, pues se le acercan, le cogen la cola y, qué sé yo, pasa un grave accidente. O un accidente de tránsito también, alguna motocicleta o algún vehículo. Una motocicleta con un caballo de esto. Entonces, fueron como varios los sectores, varios los factores que nos incidieron ahí, ¿no? El aseo, los árboles, también hay un árbol ahí caído, en fin. Los animales, el control, varias cosas. Entonces, lo que nos dicen y la invitación que le dicen al señor alcalde, a no sé quién le corresponde, a la Secretaría de Gobierno, Fomento, a todas las entidades, pónganle atención, échenle una mirada al malecón turístico de Acacias. Lo que tenemos para mostrar en Acacias, porque siempre venimos con el mote de ciudad turística y lo primero que hacemos es llevarlos para el malecón. Y nos encontramos con esto, pues, qué pena. Entonces, llamado de atención, ahí está la denuncia ciudadana.